Uno de los principales sueños de Don Arturo Sabla Padre y Doña Ivonne Curide Sabla cuando fundaron Industrias Capri hace 62 años fue llevar descanso a toda la región, una misión que comenzaron a cumplir 11 años más tarde cuando efectuaron sus primeras exportaciones de camas y colchones. La reingeniería de productos que le permitió a la compañía diversificar su portafolio, así como su esquema de mercadeo, han sido algunos de los factores que han hecho que Capri refuerce su presencia en todos los países de la región y en República Dominicana y que se haya mantenido como una de las firmas líderes en la industria nacional de muebles. Solo en 2014 la compañía invirtió cerca de 1.5 millones de dólares en la adquisición de un nuevo espacio donde esperan ampliar su número de líneas de producción y con ello suplir las necesidades de los mercados donde está presente. Para este año, los representantes de la empresa proyectan un desembolso similar. Anunciábamos que estábamos comprando una cuarta planta, lo cual hicimos y esta cuarta planta la vamos a equipar para incrementar nuestra producción de salas y camarotes metálicos, teniendo más o menos una inversión para este año de 1.5 millones de dólares. De momento, el portafolio de la empresa en el segmento de salas está compuesto por 25 modelos para todos los gustos y presupuestos, mientras que en el de camas por 14, que van desde la más básica hasta aquellas equipadas con lo último en tecnología. Hay cadenas definitivamente de diferentes distribuidores que nos están comprando y que son cadenas muy grandes, como también hay distribuidores muy pequeños. Nosotros no discriminamos a nadie por su tamaño, pero hay clientes que tienen un punto de venta o tres tiendas o cinco y hay unos que tienen 80 en un país, pero en total son más de mil puntos de venta a nivel de toda la región centroamericana. Con una planilla laboral de 600 colaboradores distribuidos en unas instalaciones de 28.000 metros cuadrados, Industrias Capri promete mantener el ritmo de su producción para llevar comodidad y descanso a nuevas regiones como Suramérica y el sur de México. Nosotros producimos más o menos 3.000 unidades diarias que vienen representando aproximadamente 1.500 camas, porque una cama tiene la base y el colchón. Estamos produciendo también aproximadamente 70 juegos de sala diarios y unos 100 camarotes metálicos diarios. En 2015, la compañía consolida su posición de liderazgo y vuelve a repetir la historia al alzarse nuevamente en el primer puesto del ranking industrial por su potencial exportador. Gracias. 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 Gracias.